Si pensabas que ya habías visto todo, prepárate, prepárate, Santo Domingo Coyoacán en la esquina del movimiento Xochapan y Tosnede te invitan, este próximo 22 de diciembre, la gran posada de Radio Dove y Tropicumbiano.com, contando con la presencia de el amigo Willy, el internacional sonido Carivali, además contando con la presencia de la dinastía Solano, sonido vikingo. Sonido el ganador La voz de el Toluco Sonido faraónico Sonido Estrellas de Plata Jesús Baena, el caballero del vinil Sonido Galaxia Tropical Sonido Maléfico Además, desde Los Ángeles, California, la presencia de sonido super rojo Al Fernando, Grupo Tremendísimo Norte No te lo pierdas este próximo 22 de diciembre, en la esquina de Xochapan y Tosnede, habrá regalos y sorpresas, no faltes. Música Quiero que sepas que sigo el camino Música Música Música